Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola profesores de Kimchi, yo soy Diana Y yo soy Gisela Y nosotros somos Double Trouble en Corea Y el día de hoy estamos en un restaurante café muy interesante Probablemente muchos de ustedes que están familiarizados con la cultura coreana Sabrán que los coreanos son muy atraídos a hablar de algo muy particular Como la caca En México y muchos otros países, en la mayoría de los países Creo que no está muy bien hablar de esto tan fácilmente Digo, uno no va y le dice a sus amigos Ay, hoy muy bien Y aquí eso es algo muy normal, ¿no? O te dicen, ay, ¿ya fuiste al baño? Así cuando te duele el estómago, así ¿Ya fuiste al baño? Pero aquí se da mucho Entonces nos encontramos este café que es muy particular Así es, aquí de pecar es como hablar de Ay, me duele la cabeza, tengo fiebre o me está doliendo la mano Es tan natural como eso Entonces, pues sí, hay muchos lugares relacionados con eso, ¿no? Son un poquito de cicatología Y lo interesante de este lugar es no es que literalmente te vendan cosas de caca Lo que pasa es que la decoración y muchos de sus platos vienen servidos en tazas de baño Pero claro, como retretes, ¿no? Es todo, o sea, la caca y lo que pasa alrededor de la misma es la temática del lugar Sí, ahorita vamos a probar un par de cositas para que vean más o menos cómo es Y pues esperemos que no les dé asquito Aquí tienen un dibujo de un camión Aquí dice Que es básicamente un camión de caca Miren Si quieren ir al baño lo pueden hacer ahí mismo Y para los que no sabían los baños como son en Corea En Corea hay muchos de este tipo de baños Ahí tienen que hacerlo Obviamente esto se quita Y se hace del baño ahí Y es para mujeres, no crean que es para hombres nada más Tienen tacitas para tomar el café Igual en forma de tacita de baño Aquí hay una Taca de felpa Hay mensajitos de amor Merry Christmas Es el coolest tom blate Que es blate de popó Popis Pensamos la verdad que era algo interesante Por lo menos curioso Que obviamente nos van a encontrar en cualquier lugar del mundo Así que pues acompáñenos a ver qué tal está nuestra comida aquí en el café de caca Vamos a ver Ya trajeron nuestra comida Solo pedimos un plato porque vamos a probar otra cosa Entonces aquí está nuestra taza Como pueden ver es una taza Nos han servido espagueti con salsa de tomate y carne En un retrete Miren Me dicen qué tal me veo comiendo del retrete Como perro deberíamos cararlo No es cierto un saludo a los perritos No es espagueti con un video raro No tiene sabor como a algo raro Está de rico Perfecto Lo apruebo Espagueti en retrete aprobado A ver qué tal Aprovecho La salsa de tomate está muy buena El platillo número uno Aprobado Esta caca inclusive tiene moscas Vean Cute Ahora estamos en una pequeña extensión de lo que es el café de caca Y continuando con ese tema escatológico Vamos a probar nuestro segundo platillo del día Que es un pan de caca Ya como la parte del postre Hay dos rellenos Hay relleno de chocolate y relleno de frijol dulce Obviamente ambos son cafés Pues para emular la caca Aquí cuestan de mil a mil quinientos buones Que son más o menos un dólar Vamos a pedir nuestro pan Y ahorita les vamos a decir qué tal está El de chocolate es el que cuesta mil quinientos buones Porque obvio es mucho más decente que el de frijol dulce Que cuesta solo mil ¿Qué han estado ni da? Gracias Gracias Como pueden ver es en forma de popó Ay está muy bonita Es que está muy bien salido Vamos a ver qué tal está el pan Cabe mencionar que el pan tiene una carita sonriente ¿La pueden ver? La popó también sonríe Vamos a probar Vamos a ver qué tal Chau 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 Me dejamos calentos No olvides de nada No olvides de nada ¿Cuántas mordidas hay que dar para llegar al ciclo centro del pan de caca? Precienta Y tiene nuele Mmmmm Pero está rico ¿No? Tiene nuele porque tiene que emularlo Tiene que ser todo muy real No pueden hacerlo nada más así como así Muchas gracias a mí Tengo un poco de la vida de nuestro pan El punto es que obviamente no sabe a nada De lo que está tratando de emular Es un simple pan con chocolate Simplemente es por diversión Así es, es una, como les decíamos Esas cosas curiosas que pueden encontrar aquí en Corea Así que vengan por su pan de caca Bueno, pacientes de kimchi Pues esto fue todo por hoy Esas son las dos cosas que probamos Díganos, ¿Cuál de las dos se les antojó más? Si les gustó, si se atreverían Si por ver el spaghetti en un retrete les da un poquito de asco A mí la verdad es que me dio un poquitito de cosa Cuando lo estábamos comiendo Pero después se me pasó La verdad es muy raro, pero a mí no Lo que se me hace un poco más raro es lo del pan Si le muerdes y sale el chocolate Sí, la verdad es que el pan está rico Pero sí está un poco raro Si lo ves de lejos Si te pones a pensar mucho igual y no te lo vas a comer Pero como dices Gisela Díganos aquí en los comentarios ¿Cuál se les antojó más? ¿Si el spaghetti en retrete o el pan relleno de chocolate? Y pues aquí con nuestro amigo Kaikin Es la amiga de todos los niños Que no nos juzguen Pero pues así es aquí en Corea Y pues no tenemos la culpa de que asiste a la sociedad Aquí es algo malo Sí, aquí así es la sociedad donde vivimos ahora Y pues bueno, hay que... Embrace Si tienen la oportunidad de venir a este café Vengan Está en Insadong En la plaza que se llama Samchigin Está en el último piso Y pues está interesante la verdad Es una de esas cosas de escape raros que pueden visitar aquí en Seúl Y pues es una experiencia jocosa Pero además aquí obviamente van a encontrar pues muchas cosas relacionadas con la misma temática Está muy interesante la vista y se pueden venir a echar un café en una taza Y a pasar el rato Eso es todo, esperamos que les haya gustado el video del día de hoy Denle like si les pareció interesante También no olviden de compartir el video y suscribirse si todavía no lo han hecho Y recuerden que estamos en redes sociales Estamos en Facebook como Double Trouble en Corea Estamos en Twitter En Instagram En YouNow Y en Snapchat Nos vemos en el siguiente ¡Ciao!